...profesional, pero lo que me está platicando ahorita me tiene con los nervios de pinta. Dice que va a ser que Cecilia Galeano voltee su cabeza a 360 grados. Así es. ¿Cómo la verdad? O sea, si te quiero mucho, sé que es un profesional, pero amiga, a mí me lo propuso y yo dije que no, ¿eh? Hermosura, tú, yo tranquilo, yo tranquilo, soy muy tranquila. Usted sabe que yo lo admiro, lo quiero, sé que es un gran mago, por eso es que acepté, pero no me deja de sacar este nervio y esta angustia que sí, realmente, yo nunca hice nada de esto. A ver, Cecilia, suelta el aire y ahora sí, como la sedicienta, para que surja la magia, permíteme tus zapatillas. A ver, Víctor Correa, y ahora, mucha concentración, porque este acto, amigos, es único el día de hoy. Gracias a Sabanazo me permito hacer un acto con esta hermosísima mujer, Cecilia Galeano. ¡Eso es mi santo! Gracias a Sabanazo me permito hacer un acto con esta hermosa mujer muy valiente, es una guerrera, pero estamos platicando en Camerino, y lo que vas a presentar esta tarde, sí está complicado, sí está arriesgado, y ya está confiando en su vida aquí. A ver, yo me quiero, bueno, yo me voy a sacar el micrófono para estar más cómoda por las dudas, porque si no, va a dar vuelta a 360 grados. 360 grados. No me quiero enredar con el cable, pero yo le voy a decir, y voy a ser bien sincera con mi público, si a mí me duele, a mí me pasa algo, yo grito y digo lo que siento, y lo vamos a parar aquí. Sí, sí, Laura, yo estoy al pendiente, Cecilia se va a quitar el micrófono y yo traigo un micro, quítate el micro. Es un acto muy especial el día de hoy, he hecho mucho durante toda mi carrera artística, pero el día de hoy es que hasta bien Sabanazo, para ustedes amigos. Que comience la música ingenieros. Sabanazo, qué programa. 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 Impresionante Solo Impresionante Seguiria 360 grados Cabeza Torcida ¡Roy! ¡No! ¿Cómo? ¡Racilia! ¡No! ¿Qué es esto de la cabeza, Cecilia? ¡No! 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 ¡Sala! ¡Y salva! ¡Y salva! ¡Yay! ¿Estás bien? Me siento un poco así, mi hija ¿Estás bien? ¡Me estoy más alta! No, no estás más alta No, no, pues... ¿Estás bien? ¡Yo creo que sí! ¿Solo los profesionales lo hacen? ¡Wow! ¡Gracias! ¡No, Cristian! ¡Ay, yo me siento como que todo me duele, los amigos! ¡Lo saben! ¡Lo pueden localizar a través de sus redes sociales! ¡Eres un profesional! ¡Está bien, sabadazo! ¡Cristian Cristian! ¡Gracias!